¿Qué es la investigación de drogas? del departamento antinarcóticos de la policía que se presentó junto a su abogado para responder a las preguntas de los fiscales, este se defendía diciendo antes, había dicho en alguna oportunidad que ese caso lo trató asuntos internos conforme a los datos que tiene ese INE, pero según lo que dicen algunos periodistas acreditados no estaría dispuesto a hablar sino ante un juez y eso podría ocurrir hoy mismo. Bueno, ya se tiene datos de que hay dos coroneles al menos que han sido detenidos, que se encuentran detenidos y bueno, en esta historia que ustedes van a ver de Aris Beltré, está un fiscal de la provincia de Santo Domingo que fue arrestado anoche. Debo decir que ese fiscal en los documentos que le anteceden a los actuales aparece vestido de policía, era policía. Vamos a ver la historia. El caso de Icán tomó otro giro este lunes con el apresamiento del fiscal de la provincia de Santo Domingo, Ramón Veras, quien fue sacado esposado de esta procuraduría y bajo estrictas medidas de seguridad. Al salir del interrogatorio, rehusió a dar declaraciones mientras su abogado asegura que es inocente. No hay ninguna prueba contundente que haya presentado la procuraduría en su contra. Única y exclusivamente una orden de arresto para ser investigado. Mañana decidirán. ¿Están detenidos? ¿Están detenidos? No puedo dar información a este momento. No es el metismo, es que no estamos autorizados a dar ninguna declaración en este momento. El escándalo de la desaparición de 1.200 kilos de cocaína en el Dicam mantiene activas las autoridades. Este lunes la procuraduría interrogó a varias personas. Más temprano el Ministerio Público realizó un allanamiento a una compañía donde buscaba una caja de seguridad supuestamente perteneciente a un fiscal. El procurador adjunto Bolívar Sánchez indicó que él o los dueños deberán explicar su contenido. Hay cuatro investigaciones en esto, porque hubo una desaparición, hubo una comercialización, hubo un tumbe. Queremos hacer la aclaratoria de que se ha informado erróneamente de que en el día de hoy se ha practicado un allanamiento en contra de Dominicán Watchman, lo que constituye una información que no es cierta. Se ha practicado un allanamiento en contra de una caja de seguridad de un particular. Tesis Sánchez, vocera del organismo, aseguró que no hay querellas ni sometimientos, sino órdenes de arresto. Y la única que se ha hecho es la de este fiscal, Ramón Veras. Yo solo quiero decir sobre esto a los fiscales, a todo el mundo, a todo el que ejerce una función pública, que miren a ese fiscal amarrado, un fiscal, el fiscal persigue el delito, y ahí está ese fiscal atado por las muñecas, preso. Los agentes oficiales superiores y oficiales no superiores de la DICAN, gente joven, con posibilidades de futuro. Y miren eso, miren ustedes ese fiscal, un hombre que el pueblo dominicano le paga para que persiga al narco, porque él es un fiscal que trabaja en contra del narco, supuestamente. Y ya la vida de ese hombre está arruinada, porque supónganse ustedes que mañana se diga que no, que él no tiene nada que ver con eso. Que eso es muy difícil, porque cuando a una persona lo amarran así y lo llevan frente a las cámaras, ya es porque tienen mucho material probatorio que argumentar. Pero suponiendo ustedes que resulte que no, miren a ese hombre ya, su vida está arruinada. ¿Por qué la gente tiene que volverse loco? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que perder todo lo que tiene en su vida, sus hijos, su familia, su esposa, sus amigos, su dignidad, para buscar un dinero? Eso hay que pensarlo, eso es una cosa tan triste realmente. Bueno, ese fiscal, por ejemplo, en el Ministerio Público se entiende que después del estatuto del Ministerio Público se intentaba que los fiscales fueran de carrera. Creo que es muy difícil, alguien que se ha formado como policía siempre será más policía que fiscal. Se puede dar el caso, pero esa fue básicamente su vida, prácticamente. La provincia de Santo Domingo es un desastre completo. O sea, si vamos a la provincia de Santo Domingo, si vamos a cualquier tribunal, si vamos a cualquier fiscalía, vamos a ver lo que pasa en ese entorno. Entonces, el desorden también propicia esto. Yo creo que aquí hay que plantearse un asunto también más de fondo, porque tú dices, tenemos este fiscal, tenemos otro fiscal, Máximo Díaz, que hoy lo están interrogando, tenemos policías y cada cierto tiempo tenemos gente diferente haciendo las mismas cosas, asociándose con el narco, asociándose con el delito. Es la misma gente que persigue a los vecinos de una comunidad. En el caso de la provincia de Santo Domingo, ahí no hay recursos, no hay manera, no hay forma, no hay control. Es un territorio súper grande, con falta de toda supervisión. Ahí hay fiscales de todo género, gente que no tiene nada que ver con la formación del Ministerio Público. A veces nosotros podríamos estar pensando que fiscales son los que nosotros vemos, que todavía queda muy rezagado, toda la modernización del sistema del Ministerio Público. Pero nada, esta gente va feo. Febles, quería decirle a la gente que está viendo este programa, que ha habido algo en Puerto Rico que a lo mejor no tiene sustancia, pero la prensa puertorriqueña, hay un despacho de prensa de la agencia EFE que dice que la policía de Puerto Rico está investigando en este momento una amenaza de muerte recibida hoy contra el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, que visita este martes a la isla caribeña acompañado de una comitiva para cerrar varios acuerdos. Dice la agencia EFE que un portavoz de la policía puertorriqueña señaló a EFE que ese cuerpo de seguridad recibió una llamada a las 9.40 de esta mañana local y en ella una persona que no se identificó realizó una amenaza de muerte contra el mandatario dominicano. La persona con acento dominicano profirió palabras soeces mientras amenazaba a Medina. Indicó que tres hombres iban a cometer un ataque contra el jefe del Estado del país caribeño sin dar más detalles. Dice que el citado portavoz de la policía, dice que la policía de allá se toma en serio ese tipo de amenaza e investiga la llamada aunque no ofrece mayores detalles. ¿Lo encuentran ahorita algún dominicano igual? Mira, solo quería decirte, leí ahora mismo unas declaraciones del ministro Peralta, ha dicho que los dominicanos que tengan tranquilidad, que la vida del presidente de la República nunca ha estado en riesgo, que están seguros, que están tranquilos, que están cumpliendo estrictamente su programa, que tienen conocimiento de esa llamada, pero que no sienten que las autoridades puertorriqueñas estén especialmente agobiadas, que no pasa nada. Puede ser que sea algún pleploso, como pasa aquí a veces, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.